¡Rosita! ¡Tu sonrisa! ¡Me ha robado el corazón! ¡Hola! Rosita Oye, no te dije, ya no vivo con mi tía, ya tenemos casa Gracias a las reformas que aprobó el Senado, es más fácil tener un crédito para hacerte de casa propia Y si ya lo tienes, podrás cambiarte al banco que te ofrezca mejores condiciones, con mejores leyes En el Senado de la República, damos resultados ¡Gracias!